¡Vamos! ¡Vamos, México! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, México! ¡Vamos! ¡Vamos, México! ¡Vamos México! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos México! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Y eso! ¡Eso! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos México! ¡Vamos México! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Algo, México! ¡Gracias! ¡Gracias, Rodrigo! ¡Gracias, Rodrigo! Gr picks up! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chau! ¡Bongres!" ¡Bongres la try! ¡Bongres la try! ¡Bongres la try! ¡Bongres la try! ¡Gracias! ¡Gracias! Cancha Menaza, dos y dos sexta. Andrea Omar y Judi Keck de Estados Unidos. Romeo Salas, y Diabella operation de Brasil. Cancha número cinco. ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Ahora! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Micaela! ¡Bien! 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 ¡Dale! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Buena Perú!